Soy Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Hace muchos años seguí la carrera de Martín Sabatel en la Intendencia de Morón. Confío en su gran capacidad de pensar los problemas políticos del país, en su trayectoria de político digno, en el modo en que está encarando la interpretación de estos momentos que vive el país, en la manera en que se definían los momentos cruciales a favor de políticas esenciales del gobierno, en primer lugar del expresidente Kirchner y ahora de Cristina Kirchner. Y en esta situación lo acompaño en relación a la interpretación que hace de la expresión electoral que debe tener el pueblo de la provincia de Buenos Aires, votando su candidatura a gobernador y a la presidencia la candidatura de Cristina Kirchner. Digo esto con entusiasmo, con compromiso cívico, con verdadero interés en las grandes transformaciones del país y confío en que Martín y todo su grupo de trabajo estén en condiciones de dar una perspectiva nueva, con nuevos enfoques, descuento con las sutilezas que el análisis cultural e intelectual del país hoy reclama para las grandes transformaciones que la Argentina está pidiendo, buena parte de las cuales están en curso, otras tendrán que ser sostenidas con debates muy específicos y en ese marco veo la gran importancia que tiene la presencia de Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Así que mis últimas palabras son para decir que el voto a Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires es un indicio de esperanza, una señal hacia el futuro, una manera de marcar de qué modo se produce la mayor efectividad en el apoyo al gobierno de Cristina Kirchner.